La vuelta es chiquito. Esto que transmite no empezó el día que le apoyaron la guitarra, que seguramente debe haber ayudado. Padres músicos, seguro que ayudó. La vida. La vida, pero ¿sabés qué? La vida. Aviso cuando tengas el video, así él también puede participar de lo que estamos mostrando. Estamos viendo en este momento fotos tuyas de bebé. Mucho más lindas las de bebé, te avisó. Ya sé. No había otro bebé para mostrar, otro bebé. Yo sé que no tenés problemas, que con las chicas andamos bien. ¿Quién te dijo eso? Yo lo sé. Yo lo sé. Sí, yo lo sé. Me lo dijeron un viernes. Escuchamos una cosa. Ah, mirá vos. ¡Epa! Pero lo que te quiero decir es que por más éxito tengas con las chicas, ¿qué es un pendejito rubio divino eso para comerle los cachetes, para prestarle los cachetes divinos? ¿Tenés el video? Porque para mí, en serio, ¿eh? El talento, sí, está bien, lo tenés. El trabajo lo ponés, la voluntad, el laburo, concentrarse. Nahuel trabajó mucho, pero sabés que el motor es el amor. Mi familia, no hay ninguna como mi familia. O sea, es fácil decir eso porque, obviamente, no la familia de uno, pero realmente, mi familia es increíble. Nahuel, entrevisté presidentes, asesinos, cantantes, y cuando tuve la posibilidad de hablar largo con ellos, aprendí que las personas, más allá de las ideologías, se dividen en dos grupos. Están los que los quisieron de chiquitos y los que no los quisieron de chiquitos. Los que no los quisieron de chiquitos van rengos. Y a vos te amaron. Mirá este video. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién era ese nene? Contale a quien no sabés. ¿En qué casa nació? ¿A qué jardín iba? Ese nene nació en Varela. Este... Iba al jardín de la vuelta de la casa. Un día del jardín le golpearon las manos a su mamá y le dijeron... ¡Su hijo se trepó al mástil y no quiere bajar de la bandera! ¡Quiere conocer la bandera! Y cuando mi mamá va al jardín me ve a mí trepado arriba del mástil diciendo... Yo quería conocer la bandera pero no sabía cómo y me subí... Bueno... Cosas así, ¿no? Escuchabas cantarle a la bandera, hablar de la bandera... Te trepaste al mástil y acá está. ¡Esto es una bandera! Totalmente. Yo quería saber qué era la media asta, qué era subir la bandera, izar la bandera. Yo quería entender. Y bueno, siempre tuve como la curiosidad y tuve mi familia que fue cómplice mía en el sentido de que me dio mucha libertad. Entonces, creo que, digamos, mi amor por la música y por este optimismo y toda esta sencillez que siento que tengo, se la debo a mi familia, a mis abuelos, a mis viejos que me criaron como uno más, recontra normal. Mi mamá el otro día me contaba, me decía, yo cuando vos eras chiquito, dice, vos caminabas por la vereda y yo sabía que te ibas a chocar con un palo pero no te decía nada, dice, porque vos tenés que aprender. Y ¿sabés qué? La verdad que ese gesto es impresionante. ¡Qué aprendizaje! ¿No? Yo no soy así, ¿eh? No, no, ya sé. A mí me cuesta un huevo. Y digamos, yo también, si tuviera... Me cuesta un huevo. Yo tengo ahí un video tuyo cantando en la calle. Es decir, hijo mío, no ve. 15 años. ¿Lo dejo en Florida con la guitarra? Bueno, a lo mejor, si ese hijo sos vos, si me convencés de otra manera, viste, cada situación. Pero, si lo pienso, me parece imposible. No, es difícil. Nahuel cantando en Florida. Fijate, mirá, tenemos un videíto. Cuando empecé a tocar en la calle Florida, ahí yo me di cuenta que quería hacer música. Y ese era el primer objetivo que tuve desde que me viste de artista callejero. Dije, yo quiero compartir la música con la gente. Y hasta que un día me levanté a la mañana y le toco a la ventana a mi mamá. Digo, mami, me voy a tocar en la calle. ¿Qué? Le dijo, ¿no? Y viste cuando no podés decirme que no. O sea, porque ya tenía todo armado. Tenía la silla, tenía la alcancía y tenía la guitarra. Listo, me voy. Me fui. Y bueno, me acuerdo que al toque cae la primera moneda, ¿no? Y ahí como que me re emocioné porque dije, bueno, hay gente que escuchó y que le gustaba. Y la verdad que no pensaba que todo esto podía pasar, digamos. Desde la calle hasta acá era un camino inimaginable, digamos, para mí. Y empecé en la calle y eso no me lo va a borrar nadie, ¿no? ¡Bravo! Una vuelve, Nisi. Antes de seguir avanzando. ¿Sabés qué? Antes de los Grammy, cuando fue la entrega de los Grammy, tuve una entrevista en el Teatro Argentino Ciego, que es un lugar, para el que no conoce, es un lugar donde te ponen oscuras. Entonces uno tiene que pasar ese rato, digamos, con los ojos cerrados. Y, obviamente, dejándose llevar por otros sentidos. Y ahí yo tenía que dar una entrevista y respondía preguntas. Y una chica me hizo una pregunta que me marcó mucho. Y fue, ¿qué le dirías al Nahuel de hace diez años atrás que tocaba en la calle Florida? ¿No? Y me acuerdo que cuando fui a tocar a los Grammy, yo sentía eso. Sentía que estaba representando a mis colegas callejeros. Y ahora, cuando me mostrá este video, me recuerda lo mismo. Porque me acuerdo como si fuera hoy, todos los días que viva Florida. Pero no con el sueño de trabajar y de que me vaya bien y aportar a la casa. Si eso venía, bien. Pero el sueño máximo era hacer música para la gente. Y la calle era el primer escenario que tenía y el que elegí yo, en realidad. Y es el que también extraño hoy. Porque es hermoso volver a la calle a pasear y encontrar artistas tocando y acordarse de que uno nació ahí. Es bastante fuerte. Me imagino, me imagino que debe ser muy fuerte. Es fuerte. Julián, hablá de tus abuelos. ¿Cuál es la canción que te lleva inevitablemente a pensar en tus abuelos? Uy, no sé, hay un montón. Porque yo me acuerdo que mi abuelo disfrutaba que yo tocara una canción. No le importaba tanto qué canción. Pero él cuando yo hacía, no sé, un tema del chaqueño, un tema de la Sole, o de quien sea que le gustara. El más popular del folclore. Y a él le gusta el folclore, ¿viste? O sea, le gusta todo. Le gusta verme feliz a mí. Claro. Pero como él me conoce de hacer folclore desde chiquito y de la calle, él decía, mirá cómo la gente te aplaude, cómo le gusta. Y bueno, cada canción folclore me emociona y me hace acordar de mi abuelo, a mis abuelos, los dos. Te estoy tratando de robar una. No, no me di cuenta, ¿sabés? Sí. ... ... ... ...